Se llamaba Valdemar Daninsky. Al poco de llegar al pueblo comenzaron los horribles crímenes y todos fueron cometidos en noches de plenilunio. Hombre es lobo, balas de plata y demás tonterías. Muertes misteriosas en plena era espacial es completamente ridículo. La licantropía es una forma de locura en la que un hombre cree haberse convertido en lobo. La licantropía es una forma de locura en la que un hombre cree haberse convertido en lobo. La licantropía es una forma de locura en la que un hombre cree haberse convertido en lobo. Entre tumbas de sal y lunas de cristal, fotos de papel y cruces del revés. Es difícil discernir la realidad, separar pasiones de debilidad. Amanecí hombre y me acuesto lobo, rocos y púrpuras son mis recuerdos. Dioses y brujas, vírgenes con curos, acalló sus voces emplazando muros. Sigo siendo yo cuando miro al espejo. Estoy enfermo y sobrevivo, estoy enfermo y sobrevivo con lo opuesto. Siento que aún no he dado todo lo que tengo. Lucharé hasta que quede sin aliento. Dejo mi vida en cada personaje, yo monstruo y tú la novia de Frankenstein. Confundo mi piel con la piel de mal de mal. Hoy estoy cuerdo, mañana Dios dirá. Esta edad recorre todos mis huesos. Difícil mirar atrás en el tiempo. Veo tu sonrisa, me lleva al pasado. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Doctor Harvick, mire esa cicatriz. Es pentagonal. La marca del hombre lobo. Es la hora de mirar hacia atrás. Toda una vida sin parar de luchar. Un día más para sobrevivir. Hombre está el fin. Lobo está el fin. Un día más para estar junto a ti. Hombre está el fin. Lobo está el fin. Sigo siendo yo, cuando miro al espejo. Estoy enfermo y sobrevivo con lo opuesto. Siento que aún no he dado todo lo que tengo. Lucharé hasta que quede sin aliento. Es una lucha eterna que atormenta al ser humano desde que fue creado. La soberbia es su condenación. El ángel caído intenta arrastrar al ser humano en su desesperación para que sucumba para siempre.